Allá por mediados de 2008 y teniendo como referencia al reality show Atlas, la otra pasión, el club central Córdoba de Rosario también se embarcó en la experiencia mediática de conformar un equipo de fútbol para las cámaras, aunque luego el proyecto derivó en algo totalmente distinto. Para empezar, los dirigentes rosarinos contrataron al Tuiti Carrario, aunque no como goleador, sino como director técnico. El ex atacante de Chacarita se había retirado hacía muy poco tiempo y buscaba hacerse un nombre al costado de la línea de Cal. Para eso pidió refuerzos de peso y los refuerzos llegaron. El arquero Luciano Palos, el defensor Julián Maidana, Gastón Liendo, Jorge Priotti, Javier Capiletti, el Mariano González Trucho y el gran Alejo Gelatini. Fueron algunos de los futbolistas con experiencia en la máxima categoría que reforzaron a Central Córdoba en la primera vez. Para la presentación del plantel, el técnico Carrario, sí, el Tuiti, se puso el saco más brilloso que tenía a mano, pero la intención fue en vano. Al que le faltó brillo fue al equipo, que durante ese campeonato fue una máquina de perder y provocó que el arquero Palos, alias Lulú, declarase... Si no ponemos huevos, nos van a seguir ganando. Hasta una mujer se da cuenta de que faltó voluntad. Muchachos, adentro de la cancha nos putean a todos por igual. Si no ganamos, nos tenemos que ir a la mierda. Con apenas dos triunfos, dos empates y seis derrotas, el primero que se tuvo que ir a la mierda fue el técnico Carrario. Y atrás de él se fueron todos los demás. Y una pregunta. ¿El reality? El reality, sí, el reality. Sí, vamos allá con... ¿Qué pasó? Bien, todo bien, muchas gracias, eh. Nunca salió al aire. Hasta los camarógrafos se fueron a la mierda. ¡Vacaciones para todos! Y para todas. Suena Ataque 77 aquí en una baldosa de su disco Radio Insomnio, interpretando Vacaciones Permanentes. Vámonos, qué diablos hago acá, en el medio de toda esta gente. Vámonos, ya sea alguien como vos, en el medio de toda esta gente. Tan impersonal, ni siada de más, me quiero largar. Hoy es fiebre, siempre es fiebre. Vámonos, lejos de la ciudad, a probar un método, no es diferente. Nuestra piel es tan suave hoy, como para sentirnos mutuamente. Vámonos, ya sea alguien como vos, en el medio de toda esta gente. Vámonos, ya sea alguien como vos, en el medio de toda esta gente. quizás se detenga ya vacaciones permanentes. Rock a pop, donde el rock vive.